¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de noticias salía en donde le damos a conocer aquella información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo dentro de lo que es el estado de Puebla. Empezamos esta semana, una semana más de este mes de mayo dentro de lo que es este lunes trece de mayo de dos mil diecinueve esperando haya tenido un gran fin de semana y por supuesto deseándole lo mejor para esta otra semanita de este dos mil diecinueve en el cual pues bueno también le hacemos el recordatorio para ustedes que nos van encontrando por primera ocasión nos nos visiten o siguen nuestras redes sociales como Garco Producciones. En nuestra primera nota detiene un presunto ladrón de autos a la altura de Coronango de acuerdo al reporte de elementos de la Policía Federal de este fin de semana a la altura del kilómetro ciento doce más ochocientos con dirección a la capital poblana un masculino solicitó su ayuda tras haber reconocido su automóvil estacionado en una gasolinera del cual pues bueno le había sido despojado el sábado once de mayo por tres sujetos armados situación por lo cual los uniformados y el afectado se trasladaron hasta el lugar ubicando un automóvil sea tipo Ibiza azul con placas U.A.E. setenta y nueve ochenta y nueve así como a un sujeto que salía de los sanitarios quien fue reconocido por el dueño del auto como uno de los asaltantes por lo que José de Jesús de veintinueve años fue asegurado por los agentes localizando además un arma de fuego calibre veintidós sin cartuchos al interior del vehículo el sujeto junto con lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente y se iniciaron los trámites para la devolución del vehículo en una segunda nota carnaval en junta auxiliar de Coronango deja dos danzantes lesionados derivado de dos hechos distintos este domingo doce de mayo las actividades del carnaval realizadas en la junta auxiliar de San Antonio Mehuacán del municipio de Coronango se vieron entorpecidas por dos danzantes lesionados y es que aproximadamente a las diecisiete cuarenta de la tarde se generó una riña en medio de la celebración en la avenida Miguel Hidalgo casi esquina con Benito Juárez donde un hombre fue herido al recibir un disparo de mosquetón por parte de otro danzante que huyó del lugar situación por la cual el herido fue atendido por paramédicos de suma y trasladado a un nosocomio privado de la capital poblana mientras que poco después se reportó otro hombre herido quien accidentalmente se disparó con su rifle por lo que fue auxiliado por dos doctores así como por paramédicos de Shostle quienes lo llevaron a un hospital para su atención tras los hechos las autoridades auxiliares determinaron dar por terminado el evento sin embargo algunos de los asistentes se negaron y en es que pues ya con algunas copas de más pues ya muchos danzantes muchos de los que participan ya no saben cómo utilizar de buena forma y poder participar dentro de este tipo de actividades en otro de los temas confirma protección civil cese de incendio forestal en Ealtican después de cinco días de arduo trabajo la coordinación general de protección civil del estado de puebla dio a conocer a través de redes sociodigitales este fin de semana que el incendio forestal registrado desde hace una semana en el paraje el potrero localizado en el municipio de san buenaventura en Ealtican finalmente habría sido abatido con ayuda del trabajo en conjunto de brigadistas de la secretaría del medio ambiente y ordenamiento territorial de la comisión nacional forestal la comafor la brigada rural del municipio de san nicolas de los ranchos protección civil municipal y estatal así como de pobladores estos últimos agradecieron el apoyo de todos aquellos que se sumaron en la lucha por abatir este siniestro registrado en uno de los principales pulmones de su comunidad cambiando de tema estado realiza simulacros de evacuación en comunidades aledañas al popocatépetl aunque la alerta bajó a amarillo fase 2 la semana pasada el gobierno del estado de puebla realizó simulacros de evacuación perdón en comunidades aledañas al volcán popocatépetl con el objetivo de que la población conozca cómo deben actuar ante alguna contingencia del coloso con el hashtag amarillo fase 2 en redes sociodigitales la dependencia estatal dio a conocer que para fomentar la cultura de la prevención se llevan a cabo este tipo de simulacros para que la población cercana al volcán conozca las acciones a seguir ante una contingencia además de haber brindado información a estudiantes de escuelas en protocolos de simulacro ante una evacuación y realizar recomendaciones ante la caída de ceniza finalmente la dependencia informó que los municipios aledaños al popocatépetl los habitantes están informados sobre las medidas que se deben tomar en caso de alguna contingencia volcánica tal como le hemos mencionado dentro de esta misma nota y en ocasiones anteriores pasando a otro de los municipios buscan hacer llegar a toda la población de teutlalcingo monografía de san lucas atzala en días pasados la cronista municipal de san felipe teutlalcingo alma delia flores delgado y su entrega a autoridades municipales auxiliares y a ciudadanía el libro denominado entre los linderos de san matías atzalan en el que plasma aspectos monográficos fundación e historia de la junta auxiliar de atzala a lo largo de 447 años de existencia y es que gracias al apoyo de las pasadas autoridades auxiliares y del actual alcalde señaló que se ha podido publicar este libro que contiene datos históricos de la comunidad a lo largo de sus años de existencia por lo que se ha empezado a hacer entrega de este libro a habitantes de san matías pero también se hará llegar a las escuelas bibliotecas y archivo municipal pues la cronista resaltó que es importante tener un texto literario donde se pueda conocer la historia del pueblo que los vio nacer continuando con más de la información dentro de lo que es un tema de salud y dentro de otro de los municipios del octavo distrito implementan campaña permanente de citologías en chautzingo con la finalidad de detectar y prevenir el cáncer de cuello uterino en las féminas en san lorenzo chautzingo dieron a conocer este día sobre la campaña permanente de citologías conocido comúnmente como examen o prueba de papa nicolau misma que se podría realizar o que podrán realizarse todas aquellas mujeres de la cabecera y juntas auxiliares que tengan entre 25 y 34 años de edad que cuenten con su póliza del seguro popular vigente acudiendo al centro de salud de chautzingo en un horario de lunes a jueves de 12 a 1 de la tarde a realizarse su toma de muestra para lo cual no deberán estar en su periodo no deberán estar utilizando algún método anticonceptivo o tener relaciones sexuales tres días antes de querer de llevarse a cabo o de querer realizarse el examen para mayor información en el centro de salud lo pueden solicitar y al 244 126 49 72 248 126 49 72 para ir concluyendo con nuestra información de este día realizarán campaña de esterilización y vacunación antirrábica en valle de san miguel este jueves 16 de mayo a partir de las 9 de la mañana se realizará una jornada completamente gratuita en la plaza comunitaria del fraccionamiento valle de san miguel del municipio de huejotzingo de esterilización y vacunación antirrábica para perros y gatos por lo que aquellos interesados deberán llevar a sus mascotas en ayuno de ocho horas no gestantes que no estén en celo así como no estar amamantando y a partir del mes y medio de edad así que todos aquellos ciudadanos responsables y comprometidos con el cuidado de su mascota no se olviden de asistir desde temprana hora a esta campaña que busca evitar la sobrepoblación de animalitos y las enfermedades transmisibles entre animales y seres humanos y sobre todo ahora que estarán llevando esta jornada hasta aquella aquella zona hasta aquel fraccionamiento del valle de san miguel por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión nos despedimos recordándole en cada una de nuestras emisiones a través de redes sociodigitales cada lunes miércoles y viernes alrededor de las nueve de la noche nos encuentra como garco producciones en youtube y en facebook principalmente en donde podrán encontrar también una información relacionada a lo que es el sector del área regional lo estatal y también lo nacional incluso internacional por nuestra parte esto ha sido todo pásala muy bien que tenga una estupenda semana lo esperamos en nuestra siguiente emisión esto fue todo aquí en noticias al día farmacia vita farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente genérico y similar además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del linapam farmacia vita farma 2 le sigue atendiendo en plaza principal lado sur número 201 colonia centro en huevo 5 en un horario de 8 de la mañana a 10 30 de la noche servicio a domicilio al 27 6 16 23 farmacia vita farma 2 para mí las 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 Gracias por ver el video.